¿Qué es jugar corto y largo? ¿Y cómo viene el año para vos? Bien, o sea, yo esperaba, no esperaba estar también en el ranking, pero... ¿Cómo estamos? 43, creo ¿Y estabas esperando estar en cuánto? 70 ¡Uh, bárbaro andamos! Sí ¿Y la meta de este año es estar en qué lugar? Entre los 50 Entre los 50, o sea que ya estamos, digamos, ya a mitad de año, medianamente venimos estando dentro de ese número Claro Y ahora después de Argentina, ¿dónde vamos? ¿Qué torneo vamos? Al G2 de Inés, Inés Gorrocheté ¿Y ahí te vas a encontrar con todos los sátiros estos que están acá? Claro Sí Bueno, presentame alguno, a ver, presentame alguno, dale Romeo Hola Romeo, querido, ¿cómo va? Hola, ¿cómo andas? Bien, ¿vos? Muy bien ¿De dónde venís? De Pilar ¿Y qué tal? ¿Estás jugando el torneo, no? Sí ¿Y cómo anda eso? Paso por Bá y tengo que esperar al ganador Ajá ¿Y cómo encontraste las canchas, el club? Eh, yo reía en las canchas, todavía no jugué Ajá ¿Y acá con, con, ¿de dónde lo conoces el Facu? Uh, un montón, hace un montón De los torneos ¿Se hacen amigos habitualmente, no, en los torneos? Sí, siempre Independientemente de que puedan jugar en un partido o que otro, la amistad está Sí ¿Sí? Bueno, saludos, ¿para qué, maestro? Para, para Facu Sí Y no sé, para, para el que quiera Para quien sea, ¿vos, maestro, dónde venís? De Río Segundo De Río Segundo, ¿y cómo está eso? Bien, no, no jugué todavía ¿Todavía no jugaba? ¿Pero cómo encontraste el club? ¿Cómo están las canchas? Estoy bien, pero, como dice Romeo, todavía no jugué ¿Todavía no estás? Sí ¿Y cómo estamos en el ranking? Eh, 143 Bien, ¿y estamos en la expectativa de ir avanzando o no? Sí, sí, claro, por supuesto Gracias por habernos visitado Gracias Bueno, a ver, vos sos el doble de Facu, ¿no? Sí ¿Sí? ¿De dónde sos? Villa Allende, Córdoba De Villa Allende, bueno, y habitualmente nos visitás, ya te hemos encontrado otra vez acá también en la cancha Sí, en este club no tanto, pero sí ¿Y cómo está el torneo? ¿Jugaste ya o no? Eh, no, estoy esperando a ganador de Servio y no sé quién más Sí, ¿y qué tal? Eh, bien, sí, todo en el club ¿Cuántos años hace que juegas al tenis? De los 4 años más ¿Y tenés? Ahora 12 Bien, o sea que vamos a seguir también, hay que seguir dándole Sí, obvio ¿Para seguir mejorando qué? Eh, sobre todo la derecha un poco Ah, bien ¿A eso es donde hay que jugarle al Facu? Eh, no, al Facu hay que jugarle mucho al Red Juan, recién hablamos con los chicos y la verdad que uno puede observar la cantidad de gente que hay Más de 80, ¿no? Sí Y obviamente nos ponemos a contarnos a los papás y la cantidad de gente que acompaña a los jugadores ¿Cómo está el torneo? Contarle un poco a la gente La verdad que está muy, muy bien Tenemos una inscripción previa de 100 chicos Han faltado unos 10 más o menos Estamos en cerca de los 90 chicos más o menos Eh, de toda la provincia de Córdoba Hay chicos de la provincia de Santa Fe también Bueno, de Rosario, de Firmal que han venido a participar Y estamos muy contentos, se está desarrollando acá Eh, San Martín nos facilitó las canchas para esta oportunidad Así que también hay partidos allá con un profe que está alargando partidos Y la verdad que muy ordenadito todo Una colaboración muy grande de la subcomisión de tenis En todos los aspectos Y desde la parte nuestra en esta oportunidad es como que estamos haciendo lo que los profes nos corresponde Que son simplemente largar los partidos, nada más Encargarnos del desarrollo del torneo Así que eso es un poquito lo que estamos haciendo Y como te decía, está bien, bien ordenado Y muchos chicos, pero cada cual en su horario encasillado Y hasta ahora hemos cumplido con el organigrama que nos envió la Federación Corbeza de Tenis A partir de ahora tenemos que comenzar a diagramar nosotros los horarios partidos Y para nosotros, digamos, para el socio, para el que está mirando el programa Para aquel que habitualmente sigue las noticias del club Observar tanto movimiento en el club Es una explosión de juventud de chicos y de fuerza que le imprimen, ¿no? Tenemos la posibilidad de que los chicos nuestros puedan observar al nivel de los visitantes Que son chicos que ya muchos están dedicados de lleno a esto Juan, me decías que ha llegado, ¿qué número de jugador aquí al club? También dentro de los que han llegado acá Tenemos el número 6 de la categoría sub-14 varones Que por ese ranking no puede competir en torneo de grado 3 Juega en su 16 Y le ha ganado a un chico que el año pasado estuvo en número 9 Un torneo espectacular Un nivel espectacular Eran los dos candidatos, se encontraron en la primera ronda Y la verdad que el que ganó tiene serias chances de llevarse el torneo Así que muy lindo para toda la gente que viene a ver Y para los alumnos nuestros del club Que van a estar observando el nivel de los partidos